El gran superhéroe Superman, le dice Alex Lute en la cuarta saga de la película, nos vemos en 20 años. Por casualidad, la película Superman regresa llegó a las pantallas casi 20 años después, en 2006. En la antigua ciudad inca Machu Picchu, en Perú, descansa sobre dos líneas de falla. Los incas usaron la técnica de sillería, cortando rocas para encajar sin mortero. Esto permitía que las piedras se movieran durante un terremoto y luego volvieran a su lugar original. En Spider-Man, para rodar la escena de la araña picando al Peter Parker una araña-araña esteatoda y no a una viuda negra como se indica en el cómic. Esta araña tiene cierto parecido y al pintarla de azul y rojo, nadie notó la diferencia. En Rocky IV, Sylvester Stallone estaba tan obsesionado con hacer que las escenas de boxeo quedaran realistas, que le pidió a su compañero, el actor Dalf Landgren, que le pegara de verdad. Las abejas matan más personas por año que los tiburones y los leones. La inteligencia, según un estudio, se hereda en gran medida de la madre, contribuyendo un 80% a las capacidades cognitivas de un bebé. Los pingüinos tienen una glándula sobre el ojo que convierte el agua salada en agua dulce. Las medallas de oro olímpicas no son completamente de oro. En su mayoría, están hechas de plata, con aproximadamente 6 gramos de oro recubierto. La última vez que las medallas olímpicas fueron completamente de oro fue en 1912. Los buitres practican la urohidrosis, orinando en sus patas para refrescarse, al mismo tiempo, eliminan posibles bacterias recogidas al caminar sobre cadáveres o posarse en animales muertos. Los hoyuelos en las pelotas de golf ayudan a reducir la resistencia del aire, permitiendo que la pelota vuele más lejos y con mayor precisión. El diseño específico de los hoyuelos puede variar según la marca y el modelo de la pelota. En Japón, en los hospitales se evitan habitaciones con números 4 y 9 debido a que sus pronunciaciones se asemejan a palabras que significan muerte. El número 4 se lee como «sí» y el 9 como «cu», ambas con connotaciones mortales. En el Mundial de 1934, Italia, España eliminó a Brasil en octavos de final con el primer penalti detenido en la historia de la Copa del Mundo. Ricardo Zamora paró el disparo de Waldemar de Brito. Los cisnes se quedan con su pareja y son fieles a ella hasta que alguno de los dos muere, esto los convierte en un animal monógamo. En la novela de Stephen King, Cadena Perpetua, Red, el personaje al que interpreta Morgan Freeman es realmente un irlandés de piel blanca. Australia logró la mayor goleada en un partido internacional al vencer 31 a 0 a Samoa Americana, el 11 de abril de 2001. Archie Thompson anotó 13 goles en ese encuentro, asegurando el récord del máximo goleador en un solo partido reconocido por la FIFA. Los perros pueden comer heces por razones como instinto maternal, deficiencias nutricionales, aburrimiento o ansiedad, problemas de salud o hábitos adquiridos. Si este comportamiento persiste, se recomienda consultar a un veterinario. Hay más personas que mueren cada año porque les ha caído un coco en la cabeza que personas que mueren por ataques de tiburón. Los perros pueden comer heces por razones como instinto maternal, deficiencias nutricionales, aburrimiento o ansiedad, problemas de salud o hábitos adquiridos. Si este comportamiento persiste, se recomienda consultar a un veterinario. La verdadera traducción literaria de Pinocho es, cabeza de madera pequeña, nada que ver con su nariz. El verdadero nombre de Walt Disney era Walter Elias Disney. No se complicó a la hora de buscar un nombre artístico. En el Mundial de 1934, Italia, España eliminó a Brasil en octavos de final con el primer penalti detenido en la historia de la Copa del Mundo. Ricardo Zamora paró el disparo de Waldemar de Brito. La tradición de encender la llama olímpica en Olimpia y llevarla hasta el lugar de los juegos comenzó en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. En el corto Los Tres Cerditos, de 1933, dentro de la Casa de Ladrillos hay un cuadro con una tira de chorizos y debajo la leyenda, Padre. En los primeros bocetos de la serie de George Lucas, se consideró el nombre, Buffy, para el personaje de Yoda en los primeros conceptos de diseño. El primer caso conocido de dopaje en los Juegos Olímpicos ocurrió en 1904, cuando el maratonista Thomas X recibió una dosis de estricnina y brandy de parte de su entrenador durante la carrera. A pesar de pesar alrededor de 3,5 toneladas, los elefantes son buenos nadadores y utilizan un peculiar estilo perrito para desplazarse en el agua. Sin embargo, a diferencia de otros animales, no pueden saltar ni galopar. Antes de Mickey, el personaje insignia de la compañía era Oswald, el conejo de la suerte. Nada me trae más felicidad que tratar de ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad. Una abeja reina puede vivir hasta 5 años. Las comunidades son grandísimas, pueden contar hasta con 80.000 miembros. Difunde el amor donde quiera que vayas. No dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz. En 1857, Nathaniel Kresguk y William Prest crearon el primer club de fútbol de la historia, el Sefiel Fútbol Club, al redactar su acta fundacional el 24 de octubre. El pez almirante de Manglar, destaca por su capacidad única para respirar fuera del agua y desplazarse en tierra firme. Su órgano branquial especial le permite extraer oxígeno del aire, y sus aletas pectorales adaptadas le permiten caminar durante la marea baja, moviéndose hacia zonas más húmedas o refugiándose entre las raíces del Manglar. Sudán es el país con más pirámides del mundo. Nubia, una región de Sudán, tiene 255 pirámides, el doble de las de Egipto. Tras gobernar la XXV dinastía de Egipto, los faraones nubios huyeron a Sudán y formaron el reino Kusita. Walt murió con 65 años y la leyenda urbana dice que su cuerpo fue congelado, cuando en realidad fue cremado y enterrado en un cementerio privado. El número de agujeros de una pelota de golf suele ser 336 en la versión estadounidense y 330 en la británica. Quienes doblaron y pusieron voz a los personajes de Mickey y Minnie Mouse, eran pareja en la vida real. El desierto del Sáhara solía ser una selva tropical. Hace sólo 6.000 años, esta tierra seca era una exuberante selva tropical con una espesa vegetación y altas precipitaciones.